Consejera. Bien, pasamos a la pregunta oral sobre lucha contra la estacionalidad turística formulada por don Andrés Pedreño Cánovas del Grupo Parlamentario Podemos. Tiene la palabra el señor Pedreño Cánovas. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías, consejeros aquí presentes. Muchas gracias al consejero por estar aquí para poder plantearle la pregunta relativa a un problema persistente, secular, en esta región, que es el de la estacionalidad turística. En esta región tenemos abundantes espacios turísticos con mucha afluencia en verano, pero prácticamente desérticos el resto del año e incluso tenemos muchas urbanizaciones vacías, es decir, que ni se llenan en verano ni se llenan en invierno. Esto hace que la estacionalidad turística sea muy alta y condene a mucha gente, a muchos trabajadores, a tener empleos estacionales, empleos precarios, empleos que no generan ningún tipo de cualificación, salarios bajos, etcétera, etcétera. Tener una región con sectores productivos tan estacionales como es el del turismo, nos condena a tener igualmente empleos estacionales. Por ello, la pregunta muy concreta que le hacemos desde el Grupo Parlamentario Podemos es cómo se propone la Consejería de Desarrollo Económico, su consejería, afrontar el problema de la estacionalidad turística en la región de Murcia. En otras palabras, cómo se plantea sacar a mucha gente del empleo estacional, del empleo precario y del empleo descualificado que implica la estacionalidad turística. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor consejero Hernández Alvarracín. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señoría. Evidentemente, la región de Murcia no es un caso aislado para todas aquellas regiones donde el peso económico dentro del Producto Interior Bruto del sector turístico es importante. Pero estamos trabajando desde el primer día que tomamos posesión precisamente para combatir e intensificar la desestacionalización en el sector turístico. Todas las regiones que tienen un peso relevante en turismo tienen una gran dependencia del sol y playa. Y, además, muchas de ellas, existen problemas adicionales de falta de modernización en las infraestructuras, tanto de alojamiento como de servicios. Somos conscientes de ello y estamos elaborando un plan para impulsar y combatirlo. Pero, en cualquier caso, y siendo conscientes de que es una prioridad para este Gobierno combatir la desestacionalización, nosotros estamos convencidos que, dadas las condiciones climáticas, medio naturales, ambientales de la región de Murcia, creemos que potenciar la diversificación de productos turísticos vinculados con la actividad de deporte, sobre todo al aire libre, tiene una potencialidad de crecimiento y diversificación realmente importante. En cualquier caso, queremos convertir a la región de Murcia en un referente por sus condiciones desde el punto de vista de la práctica del deporte al aire libre. Y yo creo que se están valorando dos datos que nos muestran que la tendencia de la estacionalidad y de las políticas que se han estado llevando a cabo por parte del Gobierno y que se están poniendo en marcha y profundizando han cambiado la tendencia. Del año 2014, la tasa de descenso de la estacionalidad del turismo en la región de Murcia fue del 4,5%, mientras que en la media nacional fue del 2,6%. En Andalucía, un 1,6% y en las Baleares, el 2,6%, que tienen exactamente el mismo problema que nosotros. Pero hay un dato mucho más relevante y al que usted ha hecho referencia. Los datos del mercado laboral vinculados a la actividad turística. Llevamos 28 meses consecutivos descendiendo el desempleo en el sector turístico o creando más puestos de trabajo en el sector turístico. Eso es un signo inequívoco de desestacionalización. Por tanto, estamos en la buena senda. Lo que tenemos que hacer es profundizar para mejorar esos datos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Tiene la palabra el señor Pedreño. Señoría, señor consejero, o me he perdido algo o yo no le he escuchado ninguna medida concreta que ponga encima de la mesa para afrontar este problema. No sé de dónde ha sacado los datos que nos presenta, pero yo no estoy muy convencido de que podamos observar un cambio de tendencia. Si se fija en la encuesta de Family Tour del INE, que nos da a conocer la afluencia turística por regiones durante los diferentes periodos del año, lo que se observa es justo lo contrario. Año tras año, esta encuesta sitúa a la región de Murcia como uno de los últimos lugares elegidos por los turistas en los primeros meses del año, es decir, en los meses de invierno. En la última encuesta que hemos conocido, la región alcanza un año más el penúltimo puesto de la lista de destinos elegidos por los españoles durante el primer trimestre del año, con un porcentaje del 1,4 del total de visitas. Es más, multitud de informes nos hablan de que en Murcia y en el resto de regiones de este país la estacionalidad turística se está intensificando con la crisis e incluso las políticas de austeridad tienen mucho que ver con esto. Por lo que insisto en la necesidad de un plan de lucha contra la estacionalidad turística y, de hecho, mañana este grupo parlamentario presentará una moción al respecto que espero podamos debatir y ojalá consiga el suficiente consenso. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pedreño. Y tiene la palabra el señor consejero. Los datos acumulados desde el inicio del ejercicio están cerca de un incremento de recepción de turistas extranjeros y turistas nacionales por encima del 2%, hasta julio. Pero es que en los meses de verano, tanto julio como agosto, el incremento de alojamientos está en torno al 8% respecto al ejercicio anterior. Esos son datos objetivos y que están también en las encuestas y se han publicado. En cuanto a las medidas, yo no sé si no me he explicado bien, pero lo que se está potenciando es la diversificación de productos turísticos vinculados a la actividad del deporte. Es decir, actividad náutica, golf, fútbol, ciclismo. Pero no solo eso. Creemos que la oportunidad que nos brinda la posibilidad de celebración del jubilar del año 2017, no solo para el ámbito del municipio de Caravaca y no solo en el ámbito del turismo religioso, puede ser un elemento de dinamización, de transformación para el turismo interior. De hecho, ya se están haciendo inversiones importantes para la mejora y la actualización de las vidas verdes. En cualquier caso, estamos trabajando en un plan. Ese plan lo estamos haciendo con aquellos que saben cómo funciona el turismo. Más allá de estudios y estadísticas, que son los que invierten su dinero, los que arreglan su dinero, que es el sector empresarial, en las próximas semanas se podrá hacer público. Y lo que deseamos es que, si por supuesto tiene alguna iniciativa concreta, no decir que hay que apostar por la desestacionalización, nosotros estaremos encantados de valorarla e incorporarla en el plan. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero.